No, más que la presión yo creo que ya todos están acostumbrados a jugar con presión y la verdad mientras menos se hable de nosotros es mejor, así que hacemos el trabajo silencioso y la verdad que mientras nosotros hagamos nuestro trabajo, aunque se hable o no se hable nosotros estamos haciendo lo nuestro y mientras el club esté contento, mientras la afición esté contento y nosotros también, la verdad que eso nos deja tranquilos de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera